Y estamos recibiendo en comunicación telefónica al director de Uruguay Salvaje, Antonio Arándiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos los que están escuchando en este momento. Muchas gracias por recibirnos y estamos nombrando a Uruguay Salvaje a este proyecto. ¿De qué se trata un poco? Bueno, en realidad Uruguay Salvaje es un medio de prensa creado en base a la falta de información que había en el mundo sobre los parques nacionales, reservas, zoológicos, ecoturismo. En su momento había una gran falta de información. Empezamos como portal especializado en reservas zoológicas, parques. La vida de los animales, medio ambiente, y seguimos en ese tema. Pero hemos anexado el ecoturismo. Además, Uruguay Salvaje es un proyecto de... También producimos programas para TV, para canales del interior que están en la red de Vera TV. A su vez, este proyecto también tiene un proyecto de conservación de fauna, asesoramiento en parques, sobre cómo mantener o cómo tener mejor a los animales. Digamos, asesoramos, damos ideas, intervenimos en proyectos para mejorar nuestros parques, nuestras reservas, los zoológicos, y que en definitiva los animales estén mejor. Recorriendo un poco también todas las reservas y parques del Uruguay, en ese tema, ¿cómo estamos a nivel general? Bueno, a nivel general estamos muy bien porque hay muchas cosas que... En este momento con el tema de la muerte de Tito se ha armado gran polémica. Que no debería haberla mucho, la polémica, ¿no? Pero en la red de más de 22.000 personas están hablando de esto. Y la mayoría opina... La mayoría no, hay gente que opina cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo que los animales la pasan mal en el sentido de la comida, que no están alimentados. Hay gente que dice eso, pero dice eso por un desconocimiento y también yo creo que es un tema de, digamos, de fundamentalismo. Cosa que le hace mal a todo, ¿no? Los animales en los zoológicos, por ejemplo, comen muy bien. Los leones comen comida de frigorífico, como desde hace mucho tiempo cambió todo eso. Están controlados permanentemente por veterinarios. Tenemos la carne, lo que comen los veterinarios, testean todo. Tenemos unos parques que están invirtiendo dinero en transformación. Por ejemplo, el parque zoológico de Durazno, que lo están en obras, está cerrado pero por obras. Están haciendo un bioparque, han hecho una casa para la osa. Realmente muy adecuada a la especie. Nosotros en un momento hablamos y hablamos públicamente de que a la osa habría que darle una mejor vida, que no podía ser que estuviera en el hormigón desde tanto tiempo. Bueno, todo esto fue una crítica constructiva. Y bueno, el intendente Carmelo Vidalín, que es muy partidario de los parques, que ama mucho todo ese tema, sabíamos que él podía darle un cambio y realmente lo está haciendo, ¿no? Está haciendo un bioparque que va a ser un orgullo para el país. Después tenemos la Reserva Taliche, que es una reserva muy linda, muy grande, con animales autóctonos y exóticos en lugares adecuados. Falta ajustarle muchas cosas, pero va en camino. Después tenemos como parques, digamos, públicos y municipales. Tenemos el zoológico de Salto, que es un zoológico muy verde, muy adaptado también. Nosotros le vamos a proponer al intendente hacer una ampliación de ese zoológico o en su efecto trasladarlo hacia otro lado, pero a veces todo es cuestión también de dinero porque estas infraestructuras son muy costosas y más aún cuando estas estructuras nosotros le pedimos siempre que contemplen las necesidades de los animales. Y las necesidades es tener un lugar apropiado. Vamos a poner el caso de los leones, ¿no? Por ejemplo, un lugar apropiado, que el animal pueda caminar, correr, que tenga naturaleza, que tenga lo que necesita y además una vida social de acuerdo a un león. ¿Una recreación de su hábitat natural sería? ¿Cómo, cómo? ¿Una recreación de su hábitat natural? Sí, por supuesto, claro. Sí, sí, los animales, hay muchas creencias, no, le han hecho mala propaganda porque se han interesado en destruir o en hacer malas propagandas con intereses creados. Esta ONG de Animales sin Hogar, por ejemplo, quería llevarse a animales y la verdad que creó falsas cosas, ¿no? Está lleno de falsos testimonios, digamos, ¿no? Como hablar de que pobre una osa que vivía sola en Salto. Los osos naturalmente y libremente viven solos, siempre viven solos. No necesitan una manada. Tito, por ejemplo, que es una de las cosas que nosotros como naturalistas peleamos para que tuviera una casa grande, un lugar grande, lindo, verde y que tuviera una vida de león, que no la tuvo, ¿no? Por ejemplo, en el Parque Zoológico de Urano, los leones tienen una hectárea con verde, árboles, tienen un lugar muy natural, los tigres igual. Los tigres como especie, es muy tradicional en ellos que les guste el agua, entonces tienen una piscina, una pileta de aspecto natural con piedras alrededor, de grande, enorme, más o menos unos 12 metros de largo por 6 de ancho, con una cascada de agua. Es un lugar muy lindo que la gente, todo lo aprendió en el mundo a conocerlo a través del Huguay Salvaje, porque nosotros recorremos todo el país, conocemos cada animal donde hay en cada lugar, y justamente le dimos la difusión que nosotros sabíamos que debía hacerse, ¿no? ¿Por qué las intendencias no promocionan estas cosas? Porque tenían, digamos, estaban muy atrasadas con su web, y aún lo están. Y bueno, nosotros como medio especializado en esto, le dimos vuelo, y bueno, y estamos felices por eso, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos muy cerquita la estación de cría y fauna del Cerro Pan de Azúcar, en la cual hemos visto su crecimiento también a lo largo de estos años, la mejoría también de los encierros y de los lugares donde se encuentran los animales. Sí, y se podría haber hecho mejor todavía, mirá lo que te digo. Yo conocí al fundador... A Uruguay Tabaré González. Uruguay Tabaré, sí. Una persona muy sensible con los animales que salvó la especie del venado de campo. Sí. Una persona muy, muy que aprecié mucho por su sensibilidad, hablamos muchas veces, teníamos un mismo sentido con las cosas, y bueno, y también hablamos de que esos lugares, de que ese cerro Pan de Azúcar, con esos encierros podía ampliarse, hacer más amplio todavía para que los animales pudieran vivir mejor, y aún así los jaguares ya han tenido cría, los pumas tenían cría, los venados se recuperaron también teniendo cría. O sea, el detalle de que los animales tengan cría, que se reproduzcan, es un buen síntoma de que se sienten bien. Los animales no necesitan tanto lugar. Por ejemplo, estoy tratando de aportarte datos para que la gente que nos escucha tenga una noción mucho más clara de lo que es un animal. Por ejemplo, un león es más grande que un gato, evidentemente, pero tiene las mismas costumbres, los mismos patrones de conducta. Él recorre un espacio, digamos, un territorio en busca de cuidar su territorio y buscando comida. Las dos cosas, busca su territorio, cuida su territorio y busca comida. ¿Y por qué lo cuida? Porque la comida es el punto neurálgico de la cosa. Alimentarse para vivir y vivir para reproducirse. ¿Qué hace el gato doméstico? El gato doméstico vive en nuestra casa, sale por la azotea, si tenés azotea, va al jardín. Bueno, ese es su territorio. ¿Y por qué no se va? No se va porque ahí, en tu casa, hay comida. Mientras que haya comida, no se va de ese lugar. Lo mismo pasaría si tú, por ejemplo, te vas al África, a un país de África, haces una toldería, una carpa, instalás una carpa, y tenés comida para darle a los leones. Te puedo asegurar que te rodean. Y no se van a ir. Porque si está la comida fácil, ellos se van a quedar ahí. Entonces, a veces, cuando la gente habla y dice que ellos caminan mucho, y sí, caminan porque la comida camina, se les va. Si a nosotros los supermercados los fueran cambiando, también nosotros nos vamos cambiando de supermercado, ¿no? O de almacén para poder comprar nuestros alimentos. Y esa es la vida de ellos. Lo primero es alimentarse, después cuidar el territorio por el alimento justamente, y reproducirse. Ya que estamos hablando del tema felinos y león, voy a leer un fragmento que tengo por acá. Dice, Mi amigo Tito, el león del zoológico de San Carlos, murió ayer a las 23 horas de Uruguay. Lo preparaban para enviarlo fuera del país. Una injusticia pura. Estaban preparándolo para llevarlo fuera del país. Nunca quise que se fuera. Siempre dije que era un riesgo e injusto su traslado. Un capricho político. Estoy muy triste. ¿Esto lo escribió a usted? Sí. ¿Cómo es la historia desde el principio de este león? Y de veras que estoy triste. Hoy recibí las fotos de la necrosis. Y no me lo imaginaba así. Es un león que lo conocí de chico, de pequeño. Hay videos que Canal 12 hoy pasó en una nota que nos hicieron. Y bueno, la gente lo vio cuando lo tenían en los brazos. Además, en nuestra web está, vamos a publicar ahora en el Facebook también, en nuestra página de Facebook. También se puede ver. La pregunta concreta es... Usted lo vio nacer. A ver, empecemos por ese momento, por el nacimiento. Ahí está. Lo conocí de chico y le hice un seguimiento a consecuencia de que a los dos años lo trasladaron a San Carlos. Entonces... ¿Dónde nació concretamente? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde nació concretamente? Nació en el Parque Lecoc. Era parte de una camada de cuatro leones, él y tres leones más. Una hermana y dos hermanos. La hermana murió al año atragantada con comida. Según... Yo no estaba presente, pero me dijeron los veterinarios que hubo un tema con un hueso. Se ahogó. Y no hubo... Cuando fueron ya estaba muerta. El Parque Lecoc es muy grande y los animales viven ahí en un estado excelente de naturaleza. Después tienen hermanos que viven y tenía su madre y su padre. El padre murió hace un año atrás y la madre aún vive. La madre está castrada, no puede reproducir. El tema era que los leones machos son expulsados por la propia familia, el sistema. Son expulsados... La familia, el padre y la madre los expulsan. Y si no se van, el padre hasta puede lastimarlos, ¿no? Entonces eso hace que esos leones se vayan hacia un territorio neutral y se hagan leones. Realmente se hagan adultos. Porque un león adulto es más o menos a los 5 años ya es un león adulto. Vendría a ser una persona de 40 años, para darte una idea, ¿no? Entonces, 40, 50 años. Entonces, este león busca hoy o mañana tener una manada, una familia. Bueno, y generalmente pueden encontrar algún grupo de hembras que lo acepten sin tener un león. O bien, si hay un león en la manada, hay pelea. Y hay peleas a muerte, ¿no? Es muy dura la vida de un león. Realmente es dura. Y vamos a publicar nosotros eso para que la gente tenga una idea de lo que es la vida salvaje de estos animales que son increíbles, ¿no? Bueno, entonces Tito fue la dirección del Parque Leco dijo, bueno, hay que sacar a Tito de acá y llevarlo a otro lado. Llevarlo a otro lado porque son tres machos y hay que andar haciendo un juego con las leoneras. Es decir, dejar dos leones, dejarlo al padre adentro, encerrado y sacar los hijos, después entrar los hijos y sacar el padre. Bueno, todo un tema así, ¿no? Y que después hubo, a veces hay alguna transformación en los leones que hay una aceptación de los hijos, pero son raras veces que los leones machos, los padres, aceptan que los hijos se queden ahí. Bueno, entonces Tito fue a parar al zoológico de San Carlos y allá seguí a ver a dónde iba y cómo iba a estar. Y entonces, después que llegó, lo alojaron en una jaula con piso de mosaico. Él venía de naturaleza pura y ahí empecé mis movimientos para sacarlo de ahí, para que él no estuviera ahí o para que le hicieran una casa. Lo que yo quería era que le hicieran un lugar, un parque para él y que tuvieran un proyecto de reproducción. Primero me pusieron algunas objeciones, hablé con el director de obras, que era el director del parque. Hicimos varias charlas de este tema y, bueno, me presentaban problemas, que el costo, que bueno, que el parque se inunda, una parte. Bueno, diferentes obstáculos como para no hacerle nada. En definitiva, nunca le hicieron nada. Gasté mi tiempo, pero bien gastado porque yo quería mucho ese animal. Yo interactuaba con él, hay videos en YouTube, en Uruguay Salvaje, ustedes pueden ver y sacar, el que quiera verlo. Van a ver que era un animal que se podía interactuar, era prácticamente como un perro conmigo, o como un gato. Y bueno, fue creciendo ahí. No tuve la suerte y la honestidad de las personas que trabajaban en la comuna en ese momento y las que trabajan hoy. Pero no estoy hablando de los empleados, que los empleados cuando murió lloraron. Hay muchos que lloraron cuando se murió. Estoy hablando de la parte jerárquica, ¿no? Esto tiene que ver con el intendente, tiene que ver con, sobre todo con la gente de la comuna, ¿no? De la comuna de San Carlos. Alvarri hijo, el director del zoológico, que es Antonio Álvarez, que ya no quisieron hablar conmigo porque yo hice declaraciones en Canal 2 de San Carlos diciendo que ellos nunca habían tenido un proyecto. Yo a Tito lo vi 15 días antes de morir y realmente no me imaginé que hice todo lo posible para que no se fuera. Pero la responsabilidad no es de animales sin hogar, que fue solamente la que hizo la operativa, el veterinario que pertenece a ellos, sino que también la culpa es compartida con las personas de la comuna, ¿no? Con la gente municipal. Estoy hablando de los cargos jerárquicos, los más jerárquicos, que son los que deciden. Porque los empleados todos estaban en contra de que se fuera. Nadie quería que el León lo sacaran de ahí. Y ahí tengo muchos testimonios de discusiones que hubo. Digo, la cosa no fue sencilla. Y esto fue un acuerdo mutuo, ¿no? La comuna no tiene proyecto, se quería sacar al León de arriba. Podían haberlo llevado a otro lugar, a Durazno, por ejemplo. Lo podían haber alojado en otros lugares y no estaría muerto. Y era un León útil, con 7 años. Esa es. Fuerte con un León muy lindo realmente y que podía aportar a reproducir crías. Yo le había conseguido una Leona en Durazno. En Durazno había hecho las gestiones. La Leona quedó esperando en la puerta ser trasladada porque la gente de la comuna nunca hizo nada por él. No tenía un proyecto. Y yo quería que fuera un León que tuviera una manadita, su familia, y que era un atractivo también para toda la gente que lo iba a visitar. Pero le tenían que hacer un lugar apropiado. Yo les di cómo hacer, yo diseño lugares, ayudo también como ayudé ahora en Durazno para que hicieran lugares apropiados para las especies. Les hice propuestas y nunca tomaron nada en serio. Y esto es lamentable. Para explicar un poco, recién hablaba que el León tenía 7 años. 7 años para la edad de un León. ¿Cómo es comparativamente? ¿Es una edad buena? ¿Es una edad que está para...? Y es joven. Es un León joven, de reproductivo. Un León ya en decadencia son después de los 12 años. Excelente. Y un León en un zoológico, más todavía. Yo estoy hablando de un León libre, un salvaje, es un León que a los 13 años, si llega a los 13 años, tiene suerte, muere antes. Pero puede vivir porque los hay, digamos, ¿no? Pero en un zoológico León vive 20 años, 22 años, bien. ¿Por qué fue que se empezó a velar y se empezó a tomar la decisión y se empezó a buscar el santuario de Colorado en Estados Unidos? ¿Por qué se quería trasladarlo? El santuario, a ver, hubo hechos, yo no sé si tú te acordabas, pero hubo hechos, incendios en el parque Lecó, soltaron animales, gente que se encadenaba en el zoológico. Ahí en San Carlos, ahí en tu Maldonado, ahí hubo suelta de Gato Montese, yo tengo la información de esa. O sea, en Pan de Azúcar hubo, también, tuvo algún evento también, ahora no recuerdo bien, pero todo esto fue provocado, fue agitado y alguien lo hizo, ¿verdad? Agitado por alguien. Entonces, caen las sospechas sobre animales sin hogar, porque ellos se ofrecieron después, salen ofreciéndose para llevar los animales, ¿con qué necesidad? No hay ninguna necesidad de hacer esos traslados. Lo que sí había necesidad era de cuidar de los animales, y si Animal y Sin Hogar estaba tan preocupado por cómo vivían los animales en espacios no adecuados, cosa que comparto, que yo te lo dije antes, podían ellos haber hecho una campaña para hacerle una casa más grande, como lo intentamos nosotros, ¿no? O sea, hacerle una campaña y proponer que el animal viviera en mejores condiciones. Bueno, no lo hicieron. El interés de ellos era llevarlos, evidentemente que tenían un beneficio, es una ONG que está con graves problemas económicos, entonces tiene que solventar económico. Ellos dicen que se imprime de lucro, venden todo lo que hacen, lo venden, cosa que no me parece mal. Eso que lo hagan está bien, que se preocupen por los animales, por los perros, por los gatos, me parece fabuloso, por los animales que están mal, está bárbaro. No nos parece, y mirá que hablo en nombre de mucha gente, no nos parece no. No, no queremos que se ocupen de los parques zoológicos porque no tienen por qué, no tienen injerencia. No hay necesidad de que lo hagan. Y si lo hicieran sería para aportar beneficios, pero los beneficios no son para aportar a un parque, son para destruir un parque. Son siempre para causar caos en estos lugares. Y estos lugares, y esto no debería suceder, no, ¿cierto? Así que, ellos dicen que ellos viven, como es, cuidando los animales, que los perros, que las horas que gastan. Y me parece bárbaro, nadie, nosotros no, yo en mi caso, y los veterinarios de los zoológicos, la gente que quiere los animales salvajes, que les gusta verlos bien, nadie habla de animales sin hogar, para nada, de lo que hacen ellos. Pero, ellos se entrometen en un lugar, ¿no? En un lugar donde no hubieran, no hubieran debido venderse, ¿no? Por ejemplo, ahí hay muchas cosas que no están bien. Por ejemplo, en el caso de Tito, en la operativa esta, fíjate vos que estaban transmitiendo en directo por Facebook cómo anestesiaban a un animal, y el animal se les murió. Sacaron todos los videos de YouTube. Realmente, a esta hora deben estar muy conmocionados, ¿no? Porque, y no, y eso es un problema de ellos. Realmente, vendían todo. Le decían a la gente que le vendían el lugar para presenciar esto, que era la llevada de un león, llevado a un santuario, donde iba a estar 25 grados bajo cero. Ahora, ahora, hay 25 grados bajo cero. Iba a estar en Galpón durante seis meses, y lo iban a castrar. Encima eso. Lo iban a castrar. Tremendo. Digo, no tenemos mucha información sobre el santuario, y bueno, lo que pasa es que antes nadie salió al cruce, y éramos nosotros solos, era yo solos, que estaba en el cruce de esto. Ahora tenemos, tenemos la, por ejemplo, hemos conseguido el informe oficial, que solamente lo tiene la Dinama y lo tengo yo, que lo vamos a publicar en poco tiempo, en su momento, no sé, en cualquier momento, porque Animales sin Hogar se niega, se niega a reconocer que se equivocó. Y bueno, los médicos que hicieron la necrosia, este, contrataron todo. A Tito, prácticamente, para vacunarlo, un felino, hay que tirar un dardo. Solamente un dardo. Yo estuve presenciando, no soy veterinario, pero estoy muy cerca de los veterinarios. Se tira un dardo solo con un hipodérmico, ¿no? Con un rifle. Y eso, el animal queda automáticamente vacunado. Los felinos se vacunan todos entre octubre y noviembre, en todos los parques, para evitarle las gripes y evitarle otras peces que pueden traerle el verano. Entonces no hay problema. Ahora, ellos lo querían dormir para aplicarle el chip y para aplicarle una vacuna. Y bueno, y ahí le tiraron tres dardos, los narcóticos que llevan, las sustancias que llevan los dardos, van de acuerdo al peso del animal. Sí. Y bueno, no lo pesaron antes, lo pasaron de anestesia, y la necropsia, la patología que presentaba Tito, realmente era como que se le hubiera pasado un camión por arriba. Realmente destrozado quedó. Quedó increíblemente. Y se resistía a morir, ¿eh? Si sería fuerte, estaba bien, porque estuvo seis horas así, dormido. Antes de seguir con ese desenlace, ¿no? Sí. Que bueno, que nos movió a todos. Pero aparecen un montón de dudas en el camino, ¿no? Y en esto que usted mencionaba. Por ejemplo, ¿por qué la idea de trasladarlo a Estados Unidos en un viaje largo, en un viaje estresante también para el animal, cuando, por ejemplo, usted recién mencionaba que se lo podría haber trasladado a Durazno, donde habían condiciones mejores de hogar para el animal? Sí, claro. ¿Por qué la idea de Colorado y no Durazno, que estaba más cerca? Y bueno, porque ese fue un acuerdo que hicieron los... Ya te lo había respondido eso. Un acuerdo que hicieron los directores del Parque Zoológico de Medina, la alcaldesa, la gente de ahí, la Intendencia Maldonado, en definitiva. Fue un acuerdo que tuvieron con ellos. Lo vamos a llevar. Bueno, es un acuerdo que tuvieron. ¿Y nunca lo consultaron a usted por el tema? No, no me consultaron. Y mirá, me está consultando hasta la CARU. Que la CARU es un ente que está estudiando el... el... el, digamos, el potencial de factibilidad que tiene el parque en el futuro. ¿Qué se puede hacer con ese lugar? No, no. Ellos no me habían consultado para nada. Y obviaron todo. Vale, que obviaron todo porque... yo no les iba a dar el visto bueno para eso porque no se podía dar, porque es algo que no debía hacerse, porque lo que debía hacerse, vuelvo a repetir, era buscarle una mejor vida al animal que había posibilidades en Uruguay. Era todo intereses creados. Así que todos están en la misma bolsa. Son culpables y reparten, no culpables, responsables, la gente del municipio y animales sin hogar. Y hay un detalle, ¿no? Hay un detalle, por ejemplo, muy grande, que la gente nos pregunta a nosotros, yo soy un periodista también, y nos preguntan, ¿dónde están los tres leones que se fueron antes? Que no se ve por ningún lado, no hay un video. ¿Dónde fueron a parar? Hay gente que opina que murieron en el camino. Y lo tengo que decir así, no, pero todos los días, o sea, tenemos nosotros, muchas preguntas nos hacen, la gente dice, ¿dónde están los leones? Esos que hacen tanto marketing, dice, ¿dónde fueron a parar? Caramba, le digo, la verdad que no sé. ¿Se estaba al tanto, o por lo menos de acuerdo a lo que usted ha podido hablar, o la información que tiene, ¿se estaba al tanto de los riesgos que implicaba este traslado? Sí, claro. Sí, es que yo en el 15 días antes del desendace de Tito, hay una nota que pueden ver ustedes en Canal 2 de San Carlos, donde dicen que no había que moverlo, que era un riesgo, que no había que moverlo, que el animal era, que era una injusticia, además, y que por culpa de un acuerdo político, el animal no había que moverlo, que podía resultar mal. Y resultó, desgraciadamente. Ahí no tengo nada que verlo. Yo lo que quería es que Tito no se fuera, que tuviera una vida digna en otro lugar del Uruguay. Es más, si hubiera tenido yo donde tenerlo, lo hubiera pedido, en un parque propio si hubiera tenido, y él hubiera vivido hasta ahora. Y hubiera tenido una vida león. Pero no lo tengo. Entonces me tengo que ajustar a esas cosas. Ahora, la verdad es la verdad. Fue un acuerdo entre ellos, ¿no? Y sé que hubo presiones, ¿no? También para la gente y acuerdos. En definitiva, hubo acuerdo y resultó en que el veterinario, que no debió, inesperto en animales salvajes, yo tengo contacto con el mejor veterinario del país en animales salvajes, con los otros que lo siguen, y me han dicho, es un buen veterinario para perros y gatos, pero nada más. Y porque no está preparado. Y la operativa que hizo, el doctor José Pacheco, que nos pasó el informe, ¿no? Tenemos el informe auténtico del doctor que lo atendió, nos dijo que, bueno, que toda la operativa para colocarle el chip a Tito y vacunarlo para hacer su traslado, fue nefasta. Fue una operativa sin protocolo. Imagínate que es un animal que vos lo anestesiás. Para dormirlo tenés que tener el controlador de... Tenés que tener aparatos para controlar su... Su ritmo cardíaco. Claro, lo hicieron así, sin nada. Y eso no se puede hacer. Hay que tener equipos de emergencia o cualquier cosa. Empieza a fallar el corazón porque la anestesia... Además usaron... Hoy hablé justamente con una experta del parque Leco que me decía, que también me lo dijo el doctor Pacheco, que fue el que hizo la necrosis, y usaron sustancias no aceptadas en los grandes felinos. Y después un revertivo, que es una sustancia que el animal, que cuando vos lo ves que está mal, que no soporta, le aplicás para que pueda revertir la situación, tampoco era el aconsejable. Era nefasta para felinos, para grandes felinos. Y bueno, todo eso lo llevó a Tito a morir como murió, y realmente murió con... No exagero, porque vi algunas fotos que me dolió mucho, como si le hubiera agarrado un camión por arriba. Según la autopsia de Facultad de Veterinaria, que describe lesiones sin indicar la causa de las mismas, fue sedado con una dosis de 3 miligramos de soletil por kilo, quedó sedado como era de esperar, como usted mencionaba, y esto se revirtió con yoaimba, o por ahí se pronuncia, de 0,15 miligramos por kilo. Esas drogas no producen la falla multisistemática, que describe la autopsia, menos un infarto de intestino. Esto, este... Están leyendo lo que escribieron... Animales sin hogar, exactamente. Bueno, nosotros vamos a publicar... Eso es todo falso. Es todo falso. Están discutiéndole a un catedrático de la Facultad de Veterinaria. Nosotros fuimos a buscar la información, y nos dieron la información. Es más, tenemos una apreciación también del médico, de lo que se tuvo que haber hecho. Bueno, eso hay varios veterinarios que van a aportar la verdad sobre eso, ¿no? Ustedes van a... Nosotros vamos a hacer notas sobre eso, porque hay muy malestar con eso, porque es una mentira entre ellos mismos. Me han dicho, esto es horrible, ¿no? Lo que tratan de tapar es un error que no aceptan, y alguien que no acepta un error es necio, ¿no? Y seguirá haciendo errores. Entonces... Pero esas sustancias no son aconsejables para nada, para grandes felinos. Y el revertido... No revertieron nada, porque Tito murió. Entonces lo... No se revertió nada. ¿Lo mataron? Claro. Claro, vos le aplicás tres dardos a un animal. Cada dardo tiene una carga como para 100 kilos. Tito pesaba 144. Y vos le tirás un dardo. Y no creés que... No sabés si entró o no entró. Por las dudas le tirás otro. Ya le tiraste 100 y 100 son 200. Y le tiraron tres. Imagínate. A dos leones le dieron. Antonio, primero que nada, agradecerle muchísimo la comunicación con la tarde de RBC. Y después decirle si queda algo por agregar. No, podríamos hablar un día entero sobre todo esto, pero yo te agradezco la oportunidad de hablar de esto y hablar con propiedad. Te vuelvo a repetir, tenemos el informe que no lo hemos publicado, el informe oficial y el testimonio del médico, que nadie lo tiene, donde habla de lo que se debió hacer para hacer ese operativo, para hacer ese... para colocarle sí, para vacunarlo. Se usaron, ya te digo, para vacunarlos y anestesiar a un animal, se usa un dado solo. Como uno solo alcanza. Y el animal no... Ni se da cuenta. Le tiraron un dato y nada más. Lo que pasa es que lo querían agarrar, vio mucha gente, se asustó, ahí se estresó todo. El estrés previo, que no debió hacerse, debió haber una persona sola. Hasta eso se... Si tú ves el video, lo que yo le digo a tus oyentes, y lo pueden ver, vayan a YouTube, vayan a YouTube, UruguaySalvaje.com y vean interactuando. ¿Cómo era Tito de tranquilo? Tranquilo, un animal tranquilo, tranquilo. ¿Cómo habrá estado cuando vio tanta gente que lo quería agredir? Me imagino. Me imagino. Menos mal que no lo vi. Antonio, muchísimas gracias. Estaremos aguardando el informe oficial y todo lo que ustedes publican. Lo vamos a publicar en nuestra web. Estamos, ya te digo, estamos viendo a ver si alguien tiene alguna luz de inteligencia y reconocen. Nosotros, por supuesto, que sabemos quién es el veterinario que hizo, porque lo supimos enseguida. A las 7 de la mañana me llamaron que había Tito había muerto y yo a las 15 minutos después ya sabía quién había hecho el tema. Por una cuestión de ética, no hemos dado el nombre. Hay gente en Facebook que lo quiere, lo trituraría, ¿no? Y nosotros no vamos a hacer eso. No sé en qué contribuye esto en hacerle daño al profesional que hizo lo que nadie vio. estar en un lugar público si perteneciendo a una ONG particular y haciendo un trato con un animal que no lo merecía. No pensaron en él para nada. Pensaron en ellos. Nada más. No quiero hablar más nada. Muchísimas gracias por la comunicación y estaremos seguramente nuevamente en contacto cuando publiquen toda la información. Muchas gracias. Bueno, correcto. Que pasen muy bien. Chau, chau.